como están todos los amigos de la marita y marisol hoy día vamos a reducir el ancho de un pantalón que es este pantalón crema que ustedes ven aquí es muy ancho lo cual vamos a hacer ancho de piernas y altura miren la diferencia aquí y bastante la diferencia el pantalón negro la muestra es el pantalón negro lo que vamos a hacer es voltear los pantalones por revés y medirlos lo primero que haremos es medir de este tiro hasta todo el largo hasta aquí todo el largo si me vamos a medir el largo de pantalón bueno ya sabemos cuál es el largo de pantalón y lo marcamos ahí ahora nos toca el ancho de pantalón bueno el ancho de pantalón metimos aquí de ese extremo les lleva bien estiradito de esta manera y lo que hacemos hacia el estilo de la marita y solo y marcamos y así sucesivamente sigamos marcando poniendo puntos aquí por ejemplo y así sucesivamente ya tenemos aquí ya todo el ensanche como ustedes ven aquí ya marcamos los puntos y todo lo marcamos lo unimos con línea recta ahora de la basta como ustedes ya saben vamos a dejar para lo que es basta desde este punto como ustedes ven aquí 4 centímetros y lo marcamos que es aquí y lo mismo al otro extremo y unimos bueno como ya lo tenemos marcado ahora vamos a proceder a cortar para luego remallar ya tenemos todo marcadito para que esté igual al otro pantalón de muestra bueno como ustedes ven ya cortamos la basta ya cortamos los costados y nos dedicamos a remallar bueno procedemos a remallar ubicamos la tela bien como ustedes ven aquí de esta manera y que va bien la cámara y remallamos por todo el orillo discúlpenme que me demores que nos veo estoy grabando no veo bien por dónde estoy remallando estoy remallando estoy remallando no sé si lo ubicamos y así y así y esta parte de creo que tenemos que tener bastante cuidado para no romper la aguja por y bueno me vean remallando con esto en la mano porque tengo que grabar la tela para que tenga un orillo no se esté despejando y tampoco no se esté deshilando la tela ya vieron hemos este orillado todo hemos remachado todo el pantalón para que nos quede espectacular como debe ser ya que lo tenemos remallado vamos a pasar costura recta para que quede mucho mejor nuestro acabado bueno ahora procedemos a pasarle por costura recta al ancho de la prensatela lo vamos a guiar con la prensatela de esta manera y así ya tenemos ya reducido el ancho de piernas con un buen acabado aquí en esta parte que donde se le cruce un centíron le pasamos siempre a traje porque siempre se rompe, se descoge en esa cortecita para evitar eso ya terminamos de pasarle costura recta ahora lo que vamos a hacer es subir la basta como les digo si ustedes desean marcan dos centímetros y le voltean porque mi basta siempre son de dos centímetros bueno siempre por el tiro vamos a ver siempre es digamos este doblez va a ir para la parte de atrás ya y acomodamos calculamos o medimos dos centímetros de ancho de esta manera ya tenemos dos centímetros ahora otros dos centímetros le volteamos y lo fijamos si ustedes quieren lo marcan o si no simplemente le colocan unos ganchitos y yo como yo si bien practica ni coloco ni ganchitos tengo un ojito que mide milimétricamente y unas manitos gracias a dios también y ahí ya lo tengo ubicado ustedes lo ven a ver vamos a ver para que ustedes lo vean mejor de esta manera miren ya está bien ubicadito de esta manera yo subo la basta y trato de ser lo más práctica posible pues ustedes saben que la hora se pasa muy rápido y las técnicas que yo les enseño es la técnica más fácil y práctica que pueden hacerlo y acabe más rápido su trabajo pero todo esto de acá lo van a adquirir conforme van practicando ustedes no se rindan sigan adelante sean constantes y hagan lo que más les guste a ustedes y sigan adelante que cada día van a mejorar con la práctica y que aman la costura continúen con la costura también es una buena fuente de trabajo por ejemplo yo me hago este al día me hago bastantes bastos diferentes composturas y ya tengo digamos dinero y hago lo que más me gusta que es la costura y me gustan los retos me gustan hacer diferentes cosas así que soy una mujer especialista me gusta mi trabajo me gusta enseñar me gusta trabajar en esto me encanta mi trabajo trabajo con mucha alegría y siempre tratando de aprender cosas nuevas por eso me gustan los retos si no sé lo aprenden en el camino y como tengo creatividad lo voy a hacer mucho mejor yo no me rindo aunque sea me amanezco pero tengo que lograrlo tengo que investigar para lograr algunas cosas así que no me doy por vencida para ganar experiencia aunque no ganaré mucho dinero pero voy a ganar experiencia la experiencia hace que yo sea más rápida pero ya terminamos la base si ustedes desean le hacen un atraque y ya tenemos de las bastitas cortamos las hilachas apagamos nuestra máquina porque terminamos cortamos todas las hilachitas lo planchamos cortamos y vamos a tener un mejor acabado y así de hermoso y bello está nuestra bastita y hasta el mismo ancho de la muestra nuestra clienta tiene que quedar satisfecha si no cualquier retoque lo trae y yo se lo hago con mucho cariño miren qué belleza nuestra basta suscríbase a mi canal para más tutoriales gracias se los agradezco la marita y marisol con mucho amor para todos gracias